En los ríos de la Comunidad de Madrid hubo antiguamente muchos molinos harineros. Los nombres de dos pueblos madrileños como Arroyo Molinos y Los Molinos ya nos indican a qué se dedicaban sus vecinos. El pan era la base de la alimentación y estaba garantizado donde había molinos. Claro, en cambio, en la capital muchas veces estuvieron desabastecidos a pesar de que durante los siglos XV y XVI las poblaciones situadas a unas 20 leguas de distancia de la corte estaban obligadas a suministrar el que se llamaba pan de registro. Cada pueblo tenía que entregar una cantidad de acuerdo con el número de vecinos y su renta. El funcionamiento, como veis, de Los Molinos era muy sencillo. Al abrir la compuerta el agua crecía y hacía girar, como veis, la rueda del molino que a su vez hacía girar la piedra machacando el grano y convirtiéndolo en aire. Durante la Edad Media los molinos fueron monopolios señoriales, pero a mediados del siglo XIX eran ya infinitos en la provincia de Madrid y pasaron a ser propiedad de los concejos de órdenes religiosas o de los pobres. Ya a principios del siglo XX fueron desapareciendo y solo han quedado como museos.